Estamos en contacto ahora con el profesor David Galeano del Ateneo de Lengua Guaraní. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Gracias, gracias por tu tiempo y gracias por atendernos. Bueno, decíamos, se celebra hoy el Día Internacional de la Lengua Materna y queríamos entender un poco el sentido que tiene esta celebración y sobre todo, ¿qué significa en puridad celebrar el Día de la Lengua Madre, profesor? Y sobre todas las cosas, significa para nosotros reconocer que en el Paraguay tenemos un 38,6% de guaraní hablantes y por otra parte un 30 y algo por ciento de personas que hablan, que son bilingües, que hablan guaraní castellano y hay un 20% de la población que habla solamente castellano. Entonces, nosotros en Paraguay tenemos casi un 80% y un poco más que hablan guaraní y eso es lo más importante y es nuestra lengua materna, de eso se trata. Cuando se habla de lengua materna, ¿estamos hablando entonces del idioma que habla mayoritariamente la población o del primer idioma que habla el...? No es que sea un guaraní, porque ese concepto es lo que nos falta un poco entender, profesor. Allí hay una cuestión importante. Lengua materna, con respeto a la persona, es la primera lengua que en este caso habló. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a poner un caso, como es más común una persona que a veces nació en el interior, primero habló guaraní. Entonces, eso condiciona no solamente el hablar, sino que su conducta cerebral. Todo, todo el que tiene una lengua materna y tiene después una segunda lengua o lengua adquirida, en el caso de guaraní hablante, cuando después aprende castellano. O al revés, aquel que habla castellano puede ser su primera lengua o lengua materna y luego aprender guaraní como segunda lengua. Pero es más fuerte, siempre es más intensa la presencia de esa lengua materna. Esa es la que en algún momento se pone de manifiesto. En el caso nuestro, una cuestión muy especial, muy característica nuestra es que a la mayoría de la gente, inclusive aquellos que no hablan guaraní, porque existe lo que es una conciencia colectiva. Al hablar, nosotros, por ejemplo, usamos el molde del guaraní. Por ejemplo, es muy común nosotros decir, vení un poco. Y en realidad la persona tiene que venir todo. ¿Verdad? Llamarle un poco, llamarle un poco. Pero sabemos perfectamente en Paraguay que llamarle un poco es llamarle todo. Y bueno, ¿y de dónde viene? Ahí viene el guaraní, mí. El yo mí, mí es venir un poco. Eres mí, decirlo un poco. Eres mí, decirlo un poco. Eres mí, llevarlo un poco. Otro caso así pintoresco, por ejemplo, es el caso del si qué. ¿Cuántas veces en el día decimos si qué vino, si qué, se fue, si qué, trajo, si qué? Si yo les digo a ustedes, claro, pero en el caso del guaraní nomás la expresión en castellano estoy tomando, si qué. ¿De dónde viene el si qué vino, si qué? Porque si qué en sí no quiere decir nada. Si no quiere decir nada, qué no quiere decir nada. Si yo digo mesa, yo veo el objeto, digo caballo, veo el animal, digo perro, veo el animal, pero digo si qué no veo nada. Pero si qué tenemos que decir sí o sí porque viene guaraní, catú. O, catú es vino, si qué. O, era jacatú, llevó, si qué. O, guapu y catú se sentó, si qué. Eso qué es lo que demuestra que el castellano, inclusive, que nosotros hablamos, está pensado en guaraní. Y dicho. Claro. Y si no, allí vamos a entrar lo que decía Susan con el caso del pico. Nosotros no podemos vivir hablando castellano sin hacer el yo para del castellano. Nosotros solamente queremos ver el yo para en el guaraní. Pero nadie quiere ver el yo para en el castellano. Cuando yo digo qué pío querés, qué pío o pico, o qué ico querés. Estoy mezclando. La construcción es castellana, pero yo puse un pico o puse un ico. Ahí es esa corte y queda en ico, qué ico, o qué pa, qué pa querés. Es tan común entre los jóvenes decir, usar pa y decir vos pa le llamaste, vos pa le contaste, ni siquiera es vos. Vos pa le contaste, vos pa le llevaste, vos pa le trajiste. Y pa es la pregunta guaraní. Pa es una incorrección en el castellano allí. Es un intruso nuestro castellano. Pero como no podemos vivir sin eso, todos decimos vos pa te vas a ir, vos pío, qué querés. Y si no es pío, si no es pa, es nicó o nío. Yo nío no sabía lo, dice la gente. Y el otro le responde, yo también. Y yo también y vos lo. Y todos estamos convencidos que hablamos castellano, ¿verdad? Pero eso tampoco es correcto. Entonces, acudimos mucho, usamos mucho el gina. Nosotros usamos mucho, por ejemplo, ese tipo de construcciones que al final lo que hace es justamente demostrarnos que nosotros tenemos ciertas características lingüísticas que inconscientemente las desarrollamos. El hecho de vivir en Paraguay hace que una persona que no habla guaraní en algún momento usen estas, lo que llamamos unos dos afijos, estas terminaciones que están en guaraní. Decimos, por ejemplo, na, o decimos, por ejemplo, decimos pico, o por ejemplo, cuando damos una orden, en castellano la orden es seca, es fría. Yo digo ven, ven, o puede ser ven, eso mismo, o puede decir venga. Pero en el guaraní eso es eyu. Y eyu, a nosotros ese veni, o venga, o ven, no nos cierra, ¿verdad? Entonces tenemos que decir veni na, y ese na ya es guaraní. Si no es en na, hay veces le agregamos mi, y en el guaraní eso viene a ser eyu na, o si no decimos eyu mi, que es una forma cariñosa de dar una orden. Podemos juntar mi y na y decir eyu mi na, que es como decir veni por favor, por favor. Y a eso le podemos dar una orden, orden, que es el que, eyu que, que es saque, saque lipo, o ta jinanda de eyu iramo. Entonces decimos eyu que, pero podemos suavizar otra vez eyu que al decir eyu mi, que, na, y mezclamos los tres. Cuando que en castellano solamente yo puedo decir veni, o venga y saca, o en guaraní eso, para mí eso en guaraní es eyu. Puedo suavizar con eyu na, con eyu mi, con eyu mi na, eyu mi que na, y por las dudas al paraguayo voy a decir otra vez diplomáticamente eyu mi que na y catu no. Cabeza se va a tirar en su frente, él te está pidiendo por favor, por favor, por favor, y por favor otra vez si podés. Y esa expresividad es lo que se pone de manifiesto cuando decimos veni na, andate na, decile que na a tu mamá, que na, ere que na, ewera ja que na, con tale que na si le encontras que na. Entonces, eso es lo que demuestra nuestra condición de bilingües y que como nación tenemos una lengua materna muy fuerte, muy arraigada, y que hace que inclusive aquel que no habla castellano tenga que recurrir a estas formas expresivas que les estoy comentando. Profesor, al margen sobre todo de los tecnicismos y de esta discusión que hiciste acerca de si el guaraní que se enseña en los colegios es el guaraní como se tendría que enseñar o no, ¿cuál es el momento que vive hoy en día el guaraní según tu percepción? Y bueno, probablemente, no, más que probablemente, realmente el guaraní vive en este momento su mejor momento en la historia. Después de haber sido una lengua perseguida, antes de la guerra del 70, ya Mitre decía, si queremos eliminar el paraguay tenemos que eliminar el guaraní, termina la guerra del 70 y cuando termina, el primero de marzo, el 8 de marzo, el ejército de ocupación quita una orden prohibida a la guaraní. Y a partir de allí vienen inclusive los famosos castigos y una expresión que se volvió tan, pero tan despectiva, el guarango. El guarango viene después de la guerra del 70 y con eso viene, por ejemplo, el arrodillarse por hablar guaraní, ser abofeteado, recibir un golpe en la boca por hablar guaraní, porque a través de la boca hablamos el yurupeteche, decía la gente, ¿verdad? Y entonces pasamos por eso, viene la época de la guerra del Chaco y no tenemos que perder vista que tanto López como Estigarribia, grandes estrategas, dicho sea, paso también con el Día de la Lengua Materna y recordamos el nacimiento de Estigarribia, Estigarribia en la guerra del Chaco hizo lo mismo que hizo López en la guerra del 70, que declaró al guaraní idioma oficial del ejército. Y los bolivianos nunca pudieron entendernos, porque todos los mensajes estaban en guaraní. Sí, ¿y qué pasó? Pasó ese tiempo y dentro de todo ese desprecio que hubo, se generó una conciencia en la posguerra del Chaco que se fue desarrollando hasta llegar hoy. Hoy por fin tenemos un idioma que es idioma oficial junto al castellano, artículo 140 de la Constitución del año 1992. Hoy tenemos una ley de lenguas aprobada en diciembre de 2010, que creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que funciona en el 2011, y también creó la Academia de Lengua Guaraní, que funciona en el 2012. Hoy el guaraní está en internet, hoy tenemos Wikipedia en guaraní, hoy tenemos, por ejemplo, el navegador, Mozilla Firefox, totalmente traducido al guaraní, e existen 6.000 lenguas en el mundo. La UNESCO dice que hay 6.000 lenguas y un poquitito más en el mundo, que hay más de 3.300 lenguas en peligro de muerte, y que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Pero lo notable es que el guaraní no está entre las lenguas que van a morir. El guaraní está entre las lenguas mejor posesionadas, y en este momento es probablemente la lengua americana nativa que tiene una mayor y mejor proyección, no solamente a nivel nacional, sino que internacional. Hoy se estudian grandes universidades del mundo, en la Sorobona, nada más y nada menos que en París, en Francia, existe un instituto que solamente promueve la lengua guaraní, y son profesores franceses, ya ni siquiera son paraguayos. Es decir, si miramos hoy la situación, vamos a darnos cuenta que estamos ante un guaraní rejuvenecido, un guaraní que dentro de todo todavía está en un proceso de transición, que requiere de la mayor asistencia del Estado paraguayo, porque hasta hoy el Estado fue un gran ausente en esto, y lastimosamente eso tenemos que decirlo también. Por eso te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo este conocimiento que compartiste con nosotros. Al contrario, soy yo el agradecido con ustedes y que tengan una buena noche. Igualmente. Soy Luis Galeano, del Ateneo del Lengua y Cultura Guaraní.